Americana 2000 abrió una nueva tienda en Avenida Petapa. Donde puedes comprar de todo para tu hogar a los mejores precios. Electrodomésticos, televisores, celulares, de todo para tu cocina, dormitorio y oficina. Refrigeradoras, microondas y muchísimo más. Encuentra todo lo que buscas en la nueva tienda en Avenida Petapa, 34-71, Zona 12. Gracias por ver el video.